Caras Nuevas tendrá el Clásico 267 entre Cali y América. Por los verdes será el primer duelo para el arquero argentino Blasquez, su compatriota Mariano Errón, el volante Andrés Pérez y el lateral Jaime Ramos. Y por los rojos que serán locales debutarán Diego Chará y el argentino Nicolás Batiste. El Clásico número 267 entre el Deportivo Cali y el América ha estado rodeado en la previa de muchos ingredientes adicionales. Por los lados rojos la incertidumbre sobre la situación jurídica del equipo y también del técnico Maña acerca de ciertas fichas fundamentales en el once titular. Falta Valdez, falta Iván, falta Arango, recién está reapareciendo Víctor, se había ido Armero, estamos en la búsqueda de cuál es ese nuevo once. Y por los lados verde no faltaba el misterio del Chiche Hernández con su nómina y toda su infraestructura rumbo al Clásico. Le estamos buscando también subir en la tabla y bueno esperemos que el partido nos salga bastante redondito. De otra parte habrá duero de arqueros debutantes. El Vallecaucano pero formado en Antioquia, Julián Mesa por la hueste de Escarlatas. Los clásicos hay que ganarlos, hay una bonita oportunidad, Dios quiera tener una buena tarde todos. Y por los lados verdes tendrá su primer clásico en Colombia, el argentino Blasquez. Los clásicos no importa el pasado, importa nada más que el partido son 90 minutos y nosotros tenemos que estar preparados para estar a la altura de las circunstancias. 96 clásicos han ganado el Deportivo Cali, mientras que el América ha salido a iros en 84 ocasiones.